2013 I632 31, mando mecánico, presión neumática, chichas de corte, colita castor, en muy buen estado, no tiene corto por sesión, algunos palos de hojas agarrados, esta pinchada, mientras las gomas son nuevas, se ve que tenía otro tipo de este lado y lo pusieron nuevo, muy poquito de juego acá, muy poquito de juego el brazo, poco de juego, y eso que vamos a hacer para desinar a hacer las bambes, que nos preguntan si quieres, tu hijas que te cuesta, pero puedes hacer un poquito de las muy buenas, nada más, que me parece que te suscribete aquí, No estoy desestable No estoy desestable